¡Ey! Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo unboxing por fin del dichoso LUTGAMING Que parece que las cajas no llegan nunca cuando tienen que llegar Os digo que esta si ha llegado a tiempo, ¿vale? Porque es la caja, según he mirado por aquí, que viene por detrás Es el merchandising de enero de 2017, o sea que sí va bien Solo me faltaría la caja de diciembre, pero me da la sensación de que no la voy a recibir Porque como sabéis y si habéis visto el anterior unboxing, si no es así, os dejo por aquí la tarjetita No me llegó a tiempo, entonces les escribí para que me enviaran otra caja Y yo creo que por eso la de diciembre no me la han enviado Me da a mí la sensación, ¿vale? Pero no lo puedo asegurar Ya les escribiré para decirle, oye, me ha llegado la de noviembre y enero Y como pedí el duplicado de noviembre, no me habéis enviado la de diciembre Pero bueno, vamos a ver, enero Además, me ha dejado un poco loca, digamos, porque es un cubo O sea, es un cubo, no es como las otras cajas, ¿vale? Es un cubo normal Entonces no tengo ni idea de por qué es un cubo Vamos a abrirlo y a descubrirlo Chequeen narices, viene en un cubo así, ¿eh? Amigo, ya sé por qué Reconocéis esta imagen, ¿no? Creo que se está viendo en pantalla si reconocéis esta imagen, ¿no? Vale, pues es de Portal, del juego del Portal Que además, hace poco, si salís la serie de Liego Dimension Una de las dimensiones a las que he ido recientemente era Portal Que no caía yo muy bien al principio, ¿cuál era? Creo que estas eran las cajas de Portal, ¿vale? Se me acaba de caer Mario Quieto ahí Me da a mí la sensación de que la voy a poder dar la vuelta, ¿vale? Y formar el cubo, creo, ¿eh? Bueno, lo primero Además es que como que viene aparte Así que vamos a ver, móvil, no suenes, por favor Un juego que ha salido este mes de enero Y que ha revolucionado La verdad es que os ha gustado un montón Yo aún no lo tengo, ¿vale? No lo he jugado Pero os ha encantado Estoy hablando del Resident Evil 7 Ha sido un bombazo impresionante O sea, ha vendido una burrada al juego De hecho, el día de salida o pocos días después Ya consiguió recaudar todo el dinero que se habían gastado en la producción Que eso ya es un decir en un videojuego, ¿eh? O sea, que... Pues la camiseta es de... Perdón, que la he vuelto para atrás Resident Evil Mirad, es la imagen Lo pongo así, ¿vale? Es la imagen de la casa Aquí está, de la famosita casa Donde tenemos que entrar a pasarlo mal Y además viene, pues eso El logotipo de Resident Evil 7 Mola mucho la camiseta, ¿eh? Además, viene un poco arrugada Pero bueno, yo lo entiendo Todavía viene arrugada Luego se le pasa la plancha Y se acaba pronto Más molado, ¿eh? Ya el primer artículo, camiseta Mola muchísimo Bueno, vamos a seguir Como os digo Viene la caja de portal Y además aquí vienen como unas instrucciones Mirad aquí Lo pone aquí las instrucciones, ¿vale? Desplegar y aplanar sería Voltear y replegar Y te da tu propio compañero de cubo O sea, tu propio cubo compañero O algo así Como sabéis Y como hemos deducido ya En los anteriores vídeos Cada mes Te tratan un tema, ¿vale? Pues este mes de enero Es el tema de la ciencia loca De este mes Que es el cerebro Un cerebro aquí Que además se tienen ahí Con los estos de voltaje Y demás historias Vamos a abrirlo Vuela mucho Ciencia loca, tío Qué guay Vale, el siguiente producto Yo creo que no lo voy a poder usar mucho, ¿vale? Porque no es habitual en mi vestuario Por así decirlo Viene súper chulo, ¿veis? Es una cajita aquí Con todos los simbolitos estos Que íbamos encontrando en portal Todas las instrucciones que venían Y además la caja es eso Ya os digo que viene todo súper reciente Porque mirad que es de 2017 Creo y deduzco que es una corbata La cajita de portal Y es efectivamente una corbata Yo no la puedo usar Pero bueno Mola mucho la corbata Mirad que viene aquí con esto de portal Y todo, al menos es negra, ¿no? Que te pega con todo Puede, puede Que haga un sorteo, ¿vale? Con varios Cositas y objetos Que tengo ya por aquí Y sí que tengo Vamos a ponerla bien Y sí que tengo pensado Hacer un sorteito, ¿vale? Que me mola más El hecho de enviar una caja Que no entregaros un código De un juego, ¿vale? Me mola mucho más esto, ¿no? Siguiente artículo Tenemos una caja Que creo que es de Mega Man Sí, aquí me lo confirman De Capcom Mega Man, ¿vale? Y es en la caja Tiene la forma del casquito Ahí tenemos eso Por arriba también y tal Y por abajo viene esto Lo que no sé que vendrá En la caja Vamos a verlo Viene el casco de Mega Man Que además yo creo Que lo podemos ¿Veis? Vienen dos piezas Como la plataforma Y lo que es el casco Yo creo que lo puedo poner A ver Quédate en su sitio El casco de Mega Man Míralo Pues la verdad que está chulo El casquito Mola bastante Aquí además con las gafas Que son como No sé si la apreciáis vosotros En el vídeo Pero las gafas Son como transparentes ¿Vale? Tiene la plataforma Además se sujeta Sí Como muchas veces viene Son cosas de plástico Y muchas veces No tienen mucho equilibrio Al canto Pues mola Aquí tenéis el casco de Mega Man Que van a sacar un juego No me he enterado yo de Mega Man Van a sacar un juego No lo sabía la verdad Vamos con el siguiente Que es más grande ¿Vale? Y además es el último ya Artículo Esta vez yo creo que viene menos Tiene bastante menos Pero como te regala la caja Pues eso Si con outs No tengo ni idea A ver que lo enfoco ahí No tengo ni idea de que es esto Esto es un juego Pero no tengo Ni pa joler idea De que juego es A ver Aquí hay como unas instrucciones Este ítem no es un Digamos un artículo de protección Ni unas gafas De sol ¿Qué es esto tío? No se proporciona protección De UV Ni de impacto ¿Qué narices es esto? Que me voy a hacer daño a la vista Con este cacharro Que dice que no son unas gafas de sol Que no tienen protección Para el sol Ni nada ¿Esto qué es tío? ¡Ay la virgen! Mira son unas gafas Para los que os disfracéis Estas cosas de cosplay A mí no me va nada ¿Vale? Pero mira Ahora que Justo este fin de semana Son carnavales Se pueden aprovechar Se ven naranjas tío ¡Ostras! ¡Qué mareo! Esto es Madre mía Esto Ahora eso sí No tengo ni para joler Una idea De qué juego es Y con Aus Tengo que buscarlo Porque no me suena Para nada No sé si habrá salido este juego Ya me imagino que sí Pues vamos ya con el último objeto Que es el póster ¿Vale? Como siempre Y vamos a ver Por qué han elegido La ciencia loca ¿No? Por así decirlo Vamos a ver Mirad ¿Se ve esto? Creo que sí ¿No? Más o menos ¿Os hacéis una idea? Ahí viene Me la dejo un poco Y os voy a traducir Lo que viene aquí Porque han elegido Este mes De la ciencia loca ¿Vale? A través de la genialidad De la ciencia Tú puedes Afectar al mundo Con un gran bien O un gran mal O sea Dependiendo por donde tire Puede ser bueno O malo Este es el riesgo Que tomas Cuando experimentas Con la ciencia loca ¿No? Con una ciencia loca Nosotros hemos creado Esta caja Con objetos exclusivos De Resident Evil Portal Mega Man Y Seacorn Out A ver Uff Está complicado Para armar esto Un poco Esto va aquí Me ha costado montar El cubo Está un poquito difícil Pero mirad Qué guay queda La cajita Esta de portal Está muy guay Además por ambos Por todos los lados ¿Vale? Yo creo que lo he hecho bien Porque por todos Tiene dibujo ¿Vale? Así que está muy guay Simplemente para ponerla Para ponerla Y de adorno Luego la La pondré bastante mejor Hasta que se vaya adaptando Porque como la he tenido Que dar la vuelta Pero queda realmente Chula La verdad La caja Para ponerla y de adorno Mola muchísimo Así que nada más Por el momento chicos Espero que os haya gustado Este pequeño unboxing De El Luz Gaming De Enero Yo he de decir Que me han gustado más Otros meses No sé La corbata No la voy a poder usar Pero la camiseta Y eso sí me ha molado Y el detalle De que puedas usarlo De adorno La caja Y reciclarla Por así decirlo Me ha gustado bastante Así que espero Que a vosotros también chicos Y para ello Le dais un like Comentáis todo lo que queráis Os suscribís al canal Si os apetece Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!